El Volkswagen Golf 1000 es el último lanzamiento de la marca alemana orientada a quienes buscan su primera motorización por los posibles clientes de este plan canje. Exteriormente se nota que se trata de un modelo más económico, con paragolpes de color negro y las llantas de chapa sin ningún tipo de embellecedor. La parte trasera es idéntica a los demás modelos de la familia Golf, pero con el detalle de los que mencionábamos recién de los paragolpes. ¿Qué tal es el interior, Héctor? El interior resulta realmente, tanto el diseño del tablero es agradable, digamos que es medianamente moderno, las telas de los tapizados son lindas, alegres, el entorno es muy agradable. Le quiero contar que no tiene radio, no viene con radio, los asientos no son, los delanteros... Se regula solamente en longitud y el respaldo. Y el respaldo. Tiene esta práctica guantera y enorme guantera en la parte del lado del acompañante. Ahí ves dos gavetas, la de arriba todo lo que pongas está muy expuesto, y la de abajo es muy poco profunda y lo que pongas seguramente se va a caer. En la parte del baúl los asientos, como usted lo vio, se rebaten hacia adelante, y esto le da todavía mucho mayor capacidad, porque cuando están los asientos puestos normalmente el baúl no es muy grande. Sí, el baúl es chico. En este caso se rebate el respaldo en forma integral. Le quiero contar que en el motor es un 4 cilindros en línea, naftero, 2 válvulas por cilindro, inyección electrónica, 999 centímetros cúbicos y 54 caballos de potencia. Contame cómo es el andar en Ciudad del Auto, el despeje, lo que el usuario normal lo va a notar. Se alcanza a ver el despeje, no ofrece absolutamente ningún inconveniente. En Ciudad el auto se muestra un poquitito saltarín, porque es típico de los Golg, las suspensiones son más bien rígidas. Típicamente alemán, te diría. Exactamente. Así que en ese sentido te transmite una sensación de robustez y solidez en el auto. ¿Cómo son los frenos? De disco a la parte delantera y de tambor detrás, por supuesto que no tiene ABS, y frena de 90 a 0, ¿te acordás? De 90 a 0 en 64 metros. Bien. ¿Es bueno o es malo eso? Mirá, es bueno. Lo único que te podría decir con los frenos, por lo pronto, de esta unidad, es que estaban muy asistidos, ¿no es cierto? Había que dosificar mucho la presión sobre el pedal. Lo tocaba y se se clavaba. Lo tocaba y se se clavaba. Tiene un buen radio de giro, imagen que vamos a ver ahora, y en estos lomitos que estuvimos andando en la ciudad, realmente el auto iba muy bien, ¿no? Mirá cómo trabaja la suspensión. Buen radio de giro. Sí, sí. No tiene dirección asistida. No tiene dirección asistida, que donde más se nota es cuando hay que maniobrar, y cuando el auto está detenido y vos tenés que girar, la dirección se pone un poco pesada. No tiene 목 geschad appendol. Gracias.